Las autoridades de la Municipalidad de Santa Rosa de Lima La Unión se encuentran realizando la instalación de la galera para el desarrollo de la feria ganadera, así también la preparación e instalación de la barrera, lugar donde se estarán realizando los jaripeos, exhibición de ganado de diferentes razas, actividades que darán inicio a partir del 27 al 31 de agosto. Luis Álvarez, encargado de la feria ganadera, dijo que la barrera tendrá una capacidad para 2.500 personas. Agregó que el 27 de agosto a las 10 de la mañana se estará realizando la inauguración de la feria ganadera. Sí, gracias a Dios la barrera prácticamente está en un 90% ya terminada y las galeras para el viernes en la noche están armadas todas. ¿Para cuántos semovientes se podrá tener acá? Tenemos un número entre 100 y 120 animales que van a estar de exhibición. ¿Durante cuántos días? Desde el 27 hasta el 31 de agosto. En la barrera bajan diferentes tipos de eventos, va a haber música, va a haber monta y va a haber toreada y charreada también con los payasos. Y en la feria ganadera aquí en la galera van a estar los animales de exhibición de diferentes razas y edades. ¿Desde cuándo empezaron Luis ya con los trabajos? ¿Tanto armar la barrera? La barrera vino el domingo por la mañana y ayer prácticamente la terminaron, solo falta cerrarla nada más, ya está armada y las galeras empezamos a armarlas ayer. Las actividades antes mencionadas tendrán lugar en Barrio El Calvario, en el marco de los festejos patronales en honor a la Virgen de Santa Rosa de Lima. El 27 vamos a inaugurar lo que es la feria a las 10 de la mañana acá. El 30 de agosto se va a hacer el juzgamiento de los animales y van a haber personas especializadas en el ramo de ganadería y todo eso del Ministerio de Agricultura y Ganadería dando capacitaciones también. El 27 comenzamos con la barbacoa para los caballerangos a las 11 de la mañana, a las 1 y media sale la cabalgata, que acuérdate que es tradicional, una cabalgata muy bonita, a terminar aquí en el predio y a las 3 y media comenzamos con las montas. Con edición, Héctor Guevara informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paneagua.